Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción semanal Libra, del 23 al 29 de agosto. Y bueno, vamos a pedirle a esos guías, seres de luz, ángeles, arcángeles, al universo, que permitan que yo saque esta carta exacta para ti en el amor Libra en esta semana ya próxima, ¿verdad? ¿Qué viene? ¿Qué enfrentarás? ¿Cuáles son esas energías que van a estar ahí para ti, Libra? Vamos a ver, vamos a barajar y a, bueno, a sacar una cartita para ti. Aquí está la templanza, que tengas fe, que tengas paciencia, que te llenes y te colmes de fe y de esperanza y de paciencia, ¿verdad? Aquí también te habla de que las cosas se dan porque tienen que darse, que las cosas caen por su propio peso, ¿verdad? Ustedes ven en el agua, de un lado a otro, y que hay que cuidar lo que se quiere, en el momento, ¿ok? Uno tiene que cuidar lo que uno quiere porque ya cuando se va o lo perdemos, ya se fue, ¿verdad? Claro que sí. Y eso es una carta muy bonita, la templanza. Así que, bueno, vamos a ver, Libra, Libra, Libra. Vamos a sacar más cartitas con los arcanos mayores y menores. Y vamos a ver, a ver, la primera carta es el sentimiento de él o ella hacia ti, ¿quieren? Bien, la segunda carta es el sentimiento de ti, tuyo, hacia esta otra persona que tú tienes en tu mente ahora. Y, bueno, la tercera es el futuro inmediato y después la cuatro es el potencial de la relación. Aquí se volteó una cartita. Vamos a ver de qué se trata. Ay, Dios mío. Ustedes vieron que se volteó también, ¿verdad? La vamos a barajar y ahí la vamos a encontrar. Vamos a ver. Ay, una persona que viene a darte amor, Libra. Una persona te está amando mucho, el rey de bastos. Ay, de copas. Qué emoción. El rey de copas. Vienen a ofrecerte amor. Amor del bueno. Amor puro, sincero. Aquí hay una persona que te piensa con mucho amor. Mucho amor. ¿Cuántas copitas para ti? Libra. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver el sentimiento de él o ella. Ahí te salió ya sus sentimientos. Esta persona te ama. Esta persona realmente tiene muchos sentimientos por ti. Y son muy puros y nobles, sinceros. Vamos a ver tus sentimientos para esta otra persona, ¿verdad? Mira, tú te sientes que a veces tienes muchas dudas. No quieres ser lastimado o lastimado. Tal vez en algún momento en tu vida has sufrido una traición o has sufrido simplemente o estás viviendo una historia muy molestosa en tu vida. Y tienes miedo. Cuando sale esto en el sentir tuyo sobre esta persona es el miedo al sufrir, al llorar, al estar. Y es así, ¿verdad? Es así. Vamos a ver futuro inmediato. Lastimar. Miedo a ser lastimado. Por eso está siempre la perspectiva. Libra y estás mirando y observando. Porque tienes miedo, ¿verdad? Vamos a ver ahora futuro inmediato de la relación. Una cartita. Hay que trabajar en la relación. Aquí hay que trabajar en la relación. ¿Ok? Y me sale más del lado de esta persona. Es la carta de la personita especial de ustedes, ¿verdad? Esta persona tiene que trabajar más para que tú no te sientas así. Que no te sientas que puedes sufrir, ¿verdad? En algún punto. Futuro más. Ay, Dios mío. La plenitud para ti. La plenitud para ti. Aquí hay un signo tierra muy fuerte. Libra. Aquí yo veo que tú logras. Logras, logras, logres. Mira qué carta te salió abajo. El renacer. Vidas pasadas. Una relación que vino a ti para... Te están diciendo no sufras. No temas. ¿Ok? Tú logras esto. ¿Por qué? Porque ustedes están destinados para estar juntos. Para vivir esta historia de amor. Para lograr cosas que solamente se pueden lograr cuando hay seres del más allá. Que están todos guiándote hacia ese camino que te va a llevar a la felicidad. ¿Ok? Así es que muy clara. Mira qué tirada tan linda. ¿Ok? Libra. Mira. Dos arcanos mayores. Te salió el rey de copas. Una persona que te ama. Esta persona tiene que trabajar un poquito. ¿Ok? Aquí se nota que tiene que trabajar en algo. Y como yo veo estas cartas aquí. Que es tu sentir. Tal vez esta persona tiene que... Tiene que dar más. Tiene que demostrar más. Tiene que... Tratar de que las cosas vayan bien. Para que ustedes... Para que tú no sientas ese miedo. Te veo con miedo, Libra. Te veo como con miedo del dolor. De la tristeza. Del sufrir. ¿Verdad? Pues. Vamos a ver ahora. Una cartita del ocho zen. Libra, para ti. No es tan mala. Está muy bonita la carta. Pero tienes que dejar ese sentir. Porque te sientes como que puede haber una traición en medio. Tienes mucho miedo, Libra. ¿Verdad? Y bueno. Vamos a ver. El ocho zen. ¿Qué te dice de esta relación? Una sola carta. Para no extender. Ampliar mucho aquí la tirada. ¿Verdad? Faltan más signos. Y bueno. ¿Verdad? Los videos después suben muy lentos. El ocho zen. ¿Qué te dice a ti, Libra? Con esta relación. Vamos a ver. Vidas pasadas. Lo dije en la tirada. ¿Ok? Así como para la diva. Usted tenía que vivir esto. Usted tenía que pasar esto. ¿Verdad? Y tú te sientes a veces muy solo. Muy sola. ¿Verdad, Libra? Vamos a ver qué te viene abajo. La proyección. No trates de... Sube tu autoestima. Siéntete amada. Amado. No trates de ponerte una máscara para ocultar lo que tú realmente sientes. Habla con esta persona. Dile cómo tú te sientes. Dile de tus miedos. Dile de tus inseguridades. Háblale. Para que esta persona te pueda entender. Porque yo veo aquí que tienen que proyectarse. Tienen que hablar más. Tienen que decir las cosas que realmente son. No para caer bien. Ni para que la otra persona proyecciones. Para que la otra persona te pueda entender. Tienes que abrirte. Sube tu autoestima también. ¿Ok? Sube tu autoestima también. Vamos a ver. Una cartita más. Una cartita más del ocho centen. Yo dije una, pero ya voy por más. El extraño. No mires para atrás, Libra. Lo que quedó atrás, ponle candado. Y déjalo atrás. Cierra la puerta. No mires. No quieras volver a tu pasado. ¿Ok? Ya no voy a tirar más cartas. Así es que bueno. ¿Qué te puedo decir? Libra. Vidas pasadas. Lo que pasó, déjenlo atrás. Libra. ¿Ok? No hay vuelta ahí. Lo que se rompió, se rompió. ¿Ok? Vamos a ver ahora con el oráculo de las... La voz. La voz. Vamos a ver, Libra, para ti. Un mensaje para ti con esta persona. Piensen en esta persona ahora, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver este mensaje. ¿Qué te dicen esos guías a ti? Libra. De esta persona que está en tu mente y en tu corazón en este momento. Vamos a ver. Sé optimista. ¿Verdad? Lo mismo que te estaban diciendo en otras cartas. Que no pienses negativo ni negativa. Piensa que todo va a salir bien. Y tú vas a ver como tú todo lo vas a recibir. Vas a lograr. Te salió la emperatriz. Así que ser optimista es tener fe, mirar siempre hacia adelante. Y no ponerte a pensar de que se me hace eso, se me hace aquello. Solamente ten fe. Ten fe en esta persona. Sé optimista. Vamos a sacarte otra y nos vamos. Verbo creador. Mira. Atrae a ti lo que tú quieres. Porque lo vas a conseguir. Vas a crear. Por medio de lo que tú expresas. Vas a crear lo que tú vas a recibir. Libra. ¿Qué cartas? Bueno. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Me encanta también que me dejen sus mensajes. Qué bonito. ¿Verdad? Gracias. Sinceramente. Suscríbanse. Denle me gusta. Y bueno. Compartan mis videos también. Y aquí lo dejo. Libra. Una carta muy bonita te salieron. Tener paciencia. Tener más fe en ti. Subir toda tu estima. Proyectar. Hablar. Lo que tienes que decir. No tengas miedo. Habla. Y crea. Por medio del verbo. Lo que tú quieres para tu vida. La ley de atracción. ¿Ok? Y la otra carta es. El optimismo. No sé positivo y positiva. Los quiero mucho. Un besito. Hasta la próxima.